Buenos días, mi nombre es Jessica Irani Ortiz Zamperes, vengo de la comunidad de Huachiquilín. Mi profesión es maestra de educación primaria, me gradué en el año 2013. La institución donde estoy dando la práctica laboral es en Caritas, Verapaz. Mi experiencia que he obtenido es ser asistente de un técnico de campo, trabajamos en Cuburco, en seis comunidades. Hacemos entrega de alimentos, estamos trabajando en un proyecto llamado Larenguate. La forma que se trabaja este proyecto es ayudar a las familias que participan en este proyecto. Estamos ayudando con insumos en agricultura, estamos trabajando con entrega de semillas, entregamos esquejes de yuca y camote. Estamos ayudando a las familias para que tengan una superación agrícola para generar nuevos ingresos. Mi experiencia que he obtenido es una experiencia que yo sé que me va a ayudar mucho en mi vida, porque a base de ello estoy aprendiendo mucho lo que se hace en un trabajo formal, como es de trabajar, trabajar en las comunidades, ayudar a las personas. También estamos trabajando con un programa llamado PEMI, que es ayudar a las familias con niños de casos de desnutrición. También lo que se hace con estos niños es apoyarlos con una ración de productos, la cual les ayuda para poder apoyarlos en subir de peso y talla. También mi experiencia que he obtenido es cómo desenvolverme, para poder dar las capacitaciones, ayudar a las familias a entender por qué motivo o por qué razón es que se ayuda con proyectos. Lo último es que agradezco a las personas que nos están apoyando, ya que esta oportunidad es muy grande para mí. y espero que nos sigan apoyando y que nosotros también vamos a responder con buenos resultados. Gracias.